Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy tu amigo a pinceladas, los ganadores de todos los sorteos va a estar en el comentario fijado y para que chequees y en el canal de Saori ella tiene un vídeo con sus ganadores así que también te lo voy a dejar en el comentario fijado, ojo con esto, vamos a hablar de las naves nodrizas, yo tengo mi opinión acerca de la que más me gusta, a mí me gusta más la Monarch, pero es por ciertas cosas, pero esta nave está loca gente está loca y te lo voy a explicar, primer consejo que te doy, si tienes chance de ganar componentes o la moneda esta nueva de las naves nodrizas en el cofre de 200, siéntete feliz, esto se va a convertir en el futuro del juego en muchos aspectos, así que escúchame y hazme caso, si te salen súper bien, si ves alguna oferta de monedas de 200 y tienes dinero, cómpralas y trata de maximizar la Mantis y la Monarch, ok, que te da esta al máximo, yo la tengo al máximo nivel 60, te va a dar 80k de escudo aegis y una habilidad de durabilidad reparable de 4%, esto piensa uno que no es mucho, uno piensa que no es mucho, pero también le puedes instalar dos toretas y éstas también están en el cofre de 200, así que no esperes mucho y trata de ganar esto que estás viendo en el vídeo para que te sirva, si, ok, la habilidad cuando activas la nave nodriza va a tener un círculo de 50 metros de alcance y va a tener una durabilidad reparable de 20k, súper súper bien, y la otra que es prácticamente un sistema aegis, un escudo, también va a tener un círculo o un alcance de 50 metros y fíjense, 42k de escudo aegis, vas a tener como 120 de escudo aegis, una total locura, fíjate con éste gameplay, fíjate con éste gameplay y ve diciéndome en los comentarios qué opinas, yo te voy a ser sincero, a mí me gusta más la Monarch y te voy a decir por qué, si, el lado positivo, la Monarch que es la otra que es de ataque, puedes lanzar un ataque láser prácticamente a un enemigo que está escondido por allá lejos, me ha servido mucho para destruir un Hawk que cae, para destruir un escorpión, para destruir algún Fasner que cae, si, me ha servido para eso, pero me he puesto a jugar con esta nave nodriza, la Mantis, la que te acabo de mostrar y que resulta muy buena para los Titanes, muy buena para el Orochi, muy buena para el Hawk y muy buena para el Tiffon, un saludo allí al amigo Zeus que le estamos teniendo una batalla súper épica en éste gameplay, Zeus es uno de los moderadores oficiales del canal, en estos días lo voy a llamar para hablar bien con él y bueno estuvo ayer en el directo ayudándonos muy pero muy bien, de verdad que pues gracias por el apoyo allí a Zeus que en Warg Robot se llama así y como ustedes dieron allí, Pay to Lose y bueno de verdad que me he dado cuenta que la Mantis funciona muy bien como soporte para los robots que te dije y para el Nodense, para el Laumin y para cualquier Titan prácticamente, son 120k de escudo a ejes, ahora cuál es el truco pinceladas, bueno mientras ustedes ven el gameplay que me están partiendo la madre, los Fasner y todos estos que tienen pues robot meta, les voy a dar algunos trucos, yo estaba probando qué armas de titán sirven, sí, porque la idea es que puedes activar varias veces las armas de titán, ok, primer tip para que puedas activar la Mantis más fácil, el primer tip es que tu titán tenga metralletas, las que son normales o la que es corrosiva, la Krite y cuando salga la nueva corrosiva, esas van a funcionar súper bien, súper súper bien, activan fácil fácil esa Mantis, sí, fíjense que acá estoy haciendo daño y no activo muy fácil la Mantis, sí, pero con esas metralletas se activan muy pero muy fácil, lo otro que te recomiendo es que tu titán tenga uno o dos módulos de hacer más daño, entre más daño hace las metralletas más fácil se activa la Mantis, muy buena opción, de verdad para el Aumin te da 140k de escudo y si te van a lanzar un Kamehameha te da chance, te protege y puedes caer y tener resistencia, sí, un ejemplo con el Aumin, lo mismo con el Nodens, te lanzan un Kamehameha, digo Kamehameha porque es lo más letal que hay en el juego, lanzas un Kamehameha, te lo lanzan y te da chance, te da chance de activar algunos enlaces de reparación y tener más resistencia, sí, fíjense que algo que también les digo la Prisma y la Gecko activan fácil, fácil, fácil esta nave espacial, esta nave nodriza la activan muy fácil porque ya la estoy probando con el Hawk, una vaina loca porque me pongo a campear en Canyon y activo la nave nodriza Mantis y prácticamente tengo un escudo y la gente no me hace mucho daño, sí, de verdad que esta nave nodriza me gustó por eso y también porque le doy soporte a los aliados, sí, me ha gustado por eso mucho gente, ahorita voy a sacar el Titán y te vas a dar cuenta de cuántas veces activo la Mantis haciendo daño con las metralletas usando un caníbal reactor y creo que estaba usando dos, la cuestión es que tengas aumento de daño y hagas bastante, bastante dañito, fíjense, aquí sacó el Titán, está en 64 la Mantis, sí, fíjense los detalles que me pasan porque también me quedo pegado con el Titán, bueno, eso es un bug del juego, pero a pesar de que me quede pegado, pude accionar varias veces el bendito, fíjense, fíjense lo rápido que llené eso haciendo daño, sí, las metralletas te ayudan muchísimo, muchísimo para activar esta nave, fíjense, caigo, activo y miren el escudo y la reparación, páquetá, ahí me sumó 120 de escudo, obviamente, fíjense, un Kamehame está lanzando uno, el otro me estaba paralizando, sí, el amigo Zeus sin piedad me estaba destrozando al Titán y aquí me lanza un Kamehameha, yo no sé por qué, bueno, aquí no volé, pensé que lo iba a terminar de destruir y no me di cuenta que ya tenía la habilidad y aquí es cuando me quedo pegado, pero fíjate, tengo 34k de durabilidad, sí, ya casi que estoy más muerto que vivo, acciono la habilidad y puff, 55, 67, 90, sí, bastante, bastante sanación, muy buena la sanación que me va dando esta nave espacial y estas torretas al máximo, sí, muy buena, muy buena, imagínense si tengo algún Nodens por allá ayudándome también, no estoy seguro si por allá había un Nodens realmente, pero lo que me encanta es el escudo Aegis, ese escudo Aegis me protege de un Kamehameha, súper, súper fácil, me protege de muchas cosas, déjame en los comentarios qué te parece esta nave espacial, las vas a usar, no las vas a usar, prefieres la Monarch porque te da la posibilidad de atacar, fíjense, aquí las vuelvo a utilizar, me protege de Ote o Kamehameha como quien dice y me da vida, me encanta esta nave como soporte y se las recomiendo, pero bueno, si tu estilo es hacer daño, destruir a los que están lejos, la Otea Monarch te da esa posibilidad, gente, se les quiere, un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio, bye bye. Bye bye.